De X Básame Ya ves tiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Frena el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso pone cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame Bésame Mientras yo Bésame Bésame Y beso a beso pone cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Y beso a beso pone cielo al revés Bésame Sin razón Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Sin compasión Quédate en mí Sin condición Dame tan solo un motivo Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo D-X